Las nuevas vistas ortogonales en Lumion 11 te permiten crear imágenes de planta y alzado sin distorsión de perspectiva. Ahora las plantas pueden incluir materiales, mobiliario e incluso iluminación. Además, se pueden animar estas vistas. Para mostrarte cómo funciona, vamos a utilizar el ejemplo de la escena de playa incluida en Lumion 11. Si aún no lo tienes, descarga la versión de prueba y sigue con el tutorial. Para utilizar el efecto de vistas ortogonales, empieza creando una imagen desde el ángulo que elijas y vea los efectos de cámara. Selecciona las vistas ortogonales y activa el efecto aquí. Verás que aparece una nueva barra bajo la ventana de previsualización. Esto te permite cambiar de la vista en perspectiva 3D a la vista ortogonal en 2D. Una vez estás en 2D, puedes ajustar el zoom con el deslizador o la rueda del ratón. Ajusta la orientación con los deslizadores de rotación. Esta rotación cambia con incrementos de 45 grados, lo que facilita alinear la imagen al diseño del edificio si este es paralelo a los ejes en el programa de modelado y mientras no lo hayas rotado en Lumion. El deslizador de rotación en vertical se ajusta a cero, 35,3 y 90 grados. Para ajustar la rotación de forma manual, mantén pulsado el botón derecho y mueve el ratón para orbitar alrededor del punto focal. Para hacer ajustes más precisos utilizando los deslizadores, pulsa la tecla Shift mientras arrastras el deslizador a izquierda o derecha. Las teclas de movimiento de cámara también se pueden usar para ajustar la vista. En este tutorial vamos a crear una planta, así que lo primero que necesitamos es ocultar la cubierta. Podemos colocar el objeto de cubierta en su propia capa y encenderla o apagarla con el efecto de visibilidad de capas. Pero si no es un objeto independiente, podemos hacerlo utilizando el deslizador de plano de corte cercano. Se genera la vista cortando algunos objetos, empezando por los más cercanos a la cámara. Si se ve todo borroso, es porque hemos cortado el suelo. Utilizando el deslizador, puedes ajustar la distancia del plano de corte. El plano de corte lejano corta los objetos empezando por los más alejados de la cámara. Para verlos en acción, vamos a llevar el ángulo de inclinación a cero grados. Ahora podemos ver el efecto del plano de corte lejano. El botón de relleno de color aplica un color para el fondo. Por defecto utiliza el blanco. Puedes definir un color diferente si lo prefieres. Para tener más iluminación en el interior, puedes colocar luces o utilizar un estilo nublado predefinido. El efecto de planos también puede ser útil cuando creas renders de plantas. Si defines una cuadrícula de escala 1, verás una capa superpuesta con cuadrados de 1 metro, lo que da una idea más clara de las dimensiones. Aquí hay algunos renders con estilos y efectos que he probado hasta ahora utilizando las proyecciones ortogonales. Para crear un vídeo con vistas ortogonales, partimos de un fotograma clave con una imagen de nuestro edificio tomada aproximadamente desde el ángulo que queremos. Luego añadimos el efecto de vista ortogonal y lo activamos. Ahora volvemos al fotograma clave con el editor. Asegúrate de que la rotación y el zoom están en la posición correcta. Actualiza y añade un segundo fotograma clave. Guarda y vuelve al modo vídeo. Ve a la posición inicial para el primer fotograma y define la posición del plano de corte cercano. Muévete a la segunda posición, por ejemplo a dos segundos, y define la posición del segundo plano de corte. Ahora ya tenemos una animación de planos de corte a través de la cubierta. Para edificios con varias plantas, esta animación es incluso más interesante, ya que te permite mostrar el diseño de cada planta una por una. Vamos a hacer un último ejemplo. Vuelve al editor de vídeo, mueve la cámara a la izquierda y añade dos fotogramas más, ya que los fotogramas en Lumion siempre tienen relación con la duración del vídeo y hemos añadido más. Hemos pasado de dos a seis segundos. Tenemos que borrarlo y volver a definir dos segundos. Para cortar también estas cubiertas más bajas, añadiremos un plano de corte cercano aquí y aquí, y definiremos la distancia del último a la posición justo debajo de la cubierta. Ahora vamos a añadir los mismos efectos que utilizamos para las imágenes y renderizar el vídeo. Es así de simple. Aquí tenemos otros ejemplos de renders con vistas ortogonales. Como ves, puedes añadir otros efectos de vídeo, como coches y personas en movimiento, lo que le dará aún más vida a las presentaciones. Para hacer una vista axonométrica, puedes añadir un plano de corte en tu escena y animarlo con el efecto de movimiento. En este ángulo de la cámara, podemos mover el plano de corte hacia abajo para cortar lentamente el diseño. Esto ayuda a apreciar los alzados de cada planta mientras vemos todos los lados. Déjanos tus comentarios sobre este nuevo efecto y nos vemos en el próximo tutorial.